Música El Actimel es un yogur que sale en el anuncio diciendo El Actimel de Danone que con más de 10.000 millones de LK6 Munita refuerza tus defensas Que eso vamos, te lo tomas y es como si te tragaras un equipo italiano de fútbol De las defensas que te quedan Que yo oigo lo de las 10.000 millones y digo ¿Quién las cuenta? Porque son 10.000 millones que tienen a un chino encerrado en una habitación de un metro cuadrado Por cuatro duros contando día y noche Es que no lo entiendo Y otro anuncio, ¿cómo era peor? Que salía un chaval que se marchaba para la escuela La madre le colgaba la mochila, el chaval según se la ponían basculaba de lo que pesaba Con las mochilas bonitas de ruedas Calla ahora, hombre, no me fastidies Momento, porque esto es muy serio Nosotros se la escribimos a un grande de este país Sí A una persona al que la admiramos Le tenemos muchísimo cariño Porque ha creado estilo Sí Es único Y está dedicada a él Sí Y porque a esa persona también le han copiado Nosotros le entendemos Entonces vamos a hacer la canción del verano pasado Para que veáis que nos la han copiado David, música, por favor Sí Ese borracho que llega pecador de la pradera Con caballos de bonanza Por la gloria de mi madre Entra en el bar de la esquina Para hacer una guarrerida Saluda al mismo dos veces Esta es la cosa muy mala Estamos friendo los huevos con salimpa No te das cuenta la guita Te van a hacer la caidita Hoy a ti no te salvan Ni Perry Manson Digo trigo Por no decirte, Rodrigo Ape tecle Te ha, te page Te can de grande en agua Eran de capi Por ratos Pedo, grame en agua Filtro, cuidadín Ape tecle Te ha, te page Te can de grande en agua Eran de capi Por ratos Pedo, grame en agua Filtro, cuidadín Ape tecle Te ha, te page Te can de grande en agua Eran de capi Por ratos Pedo, grame en agua Filtro, cuidadín ¡Todo, todo! Ape tecle Te ha, te page Te can de grande en agua Eran de capi Por ratos Pedo, grame en agua Eran de capi Por ratos Por ratos Por ratos Por ratos Por ratos Por ratos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.